Como he dicho, soy Paul de Barcelona y trabajo en Mapillari desde hace 6 meses. Soy un poco un intruso porque no me dedico al mundo geo, en principio. Vengo del mundo de tratamiento de imagen. Pero como en Mapillari lo que hacemos es poner imágenes en un mapa, pues tengo mi parte para hacer ahí. Voy a empezar a encontrarlo en Mapillari. El objetivo de Mapillari es construir un street view, tipo el de Google que conocemos o de otro tipo, pero a base de fotos de usuario. Entonces, el concepto es que cualquier usuario con su teléfono móvil o con otro tipo de cámara, si tiene otro tipo de cámara, puede pasearse por la calle y ir tomando fotos. Muchas fotos a medida que avanza. Si puede tomar fotos hacia un lado o hacia otro, lo puede hacer cuando va en bicicleta, cuando va a pie, puede colocarse el teléfono en el para-besar del coche y dejarlo ahí tomando fotos mientras él va donde tiene que ir. O si le interesa algún sitio en particular, puede tomar tan oladas. Y el objetivo de Mapillari es ir juntando todas esas fotos que todo el mundo puede ir haciendo y ir colocándolas en el mapa. El único requisito importante que tenemos para las fotos es que estén georreferenciadas. Ahora que todo el mundo tiene un teléfono fantástico en el bolsillo, pues esto es bastante fácil. Entonces, Mapillari ofrece una aplicación para teléfonos que la enciendes y empieza a hacer fotos y a guardar las fotos con la posición GPS. Y en cuanto tenemos Wi-Fi, la aplicación solar empieza a subir las fotos y a borrarlas del teléfono. O sea que el proceso de tomar fotos es bastante simple para el usuario. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con estas fotos? Uf, muy oscuro veo. Pero bueno, ahí, se ve lo suficiente. Lo que conseguimos es fotos de lo que los usuarios consideren importante colocadas en un mapa. Lo que veis ahí, la foto donde veremos el mapa más grande. Lo que veis aquí, las calles que están en gris son calles por las que alguien ha pasado y ha tomado fotos. Como tomamos las fotos en secuencia, dibujamos una línea, que es la trayectoria del teléfono mientras iba tomando las fotos. Y entonces nosotros podemos picar en un punto del mapa y ver la foto correspondiente a ese punto. Además de eso, intentamos enlazar las fotos entre ellas. Lo más básico serían las flechas que veis ahí, que te permiten ir a la foto, una foto más para adelante, una foto más para atrás. O si hay intersecciones de trayectorias, puedes girar a la derecha o a la izquierda o dar media vuelta. Eso permite un movimiento espacial cuando veas la foto relativamente simple. Evidentemente, la gran diferencia con lo que estamos acostumbrados es que la mayoría de fotos no son panoramas. Con lo cual, lo que tenemos más acostumbrados es girar la cabeza. Se puede hacer en las fotos que son panoramas, porque permitimos subir panoramas, pero la gran mayoría de fotos que tenemos son solo fotos. Con lo cual, el movimiento que tienes es ir de una foto a otra. Y estamos intentando mejorar esto a base de pegar las fotos, pero os cuento luego cómo va. Vale, entonces, algunos números. El servicio creo que empezó hace casi un año y medio, a principios del año pasado. Salió muy básico, solo la aplicación en el App Store, y empezaron a subir fotos. Al final del año pasado, creo que se llegó a los 5 millones de fotos subidas por los usuarios. Y en lo que llevamos de año, hemos pasado de 5 a 21, con lo que está empezando a arrancar. Tenemos unos cuantos usuarios muy activos, que realmente, allá donde van, colocan la cámara y van subiendo fotos. Y con esos 21 millones de fotos, se cubren ahora mismo, pues esto, medio millón de kilómetros. Esos son números muy aproximados, pero es para dar una idea de que realmente parece que funciona. Realmente, a base de dejar usuarios subir fotos, se está cubriendo gran parte del mundo. Entonces, algunos ejemplos de lo que está subiendo la gente. Estas son fotos seleccionadas que hay en la portada de la web. Y veis que lo que la gente decide mapear, pues es muy variado. Lo que estamos acostumbrados a ver en Steve Peep, pues son calles o autopistas, donde ha pasado un coche, donde alguien ha decidido que por ahí era importante mapear. Y han pasado con el coche. Lo que la gente decide mapear, pues varía mucho. Hay gente que va a sitios turísticos y toma fotos porque quieren enseñar cómo es ese sitio. Hay gente que mapea su paseo preferido. Y hay un poco de todo. Luego hablo de algunos casos de uso que tenemos. Pero estos son tipos de fotos de las que tenemos. Cuando vas a una de estas fotos, pues lo mismo. Te enseño dónde está el mapa y puedes ir a la foto siguiente, con lo que te puedes mover relativamente bien por el sitio donde se otoman las fotos. También para dar un poco la idea de la cobertura que se está consiguiendo, esto es por ahí en Holanda, Bélgica, Alemania, donde hay más usuarios activos. En Alemania se han voltó locos con esto y han empezado a mapear las ciudades en serio. Creo que principalmente porque Steve Peep de Google no pasa por ahí. Y hay gente que quiere que haya un Steve Peep, quiere enseñar a su pueblo y están suficientemente motivados para ir y pasar por todas sus calles tomando fotos. Y algunos ejemplos de ciudades bien cubiertas. Esto es Malmo, es como trampa porque aquí empezó la empresa. Entonces, esto son fotos de los fundadores de la empresa. Pero luego hay otras ciudades, Pargada, esta está en Suecia también, pero es un usuario que nadie conoce, que decidió mapear todo su pueblo, el Tolo. Y lo hizo. Lo mismo más o menos pasa en Hannau, que ya es bastante más grande. Un usuario motivado, realmente no tenemos de momento ningún útil que permita saber lo que está mapeado o lo que no, más que ir al mapa y mirarlo. Con lo cual, cuando vemos esto, vemos que realmente la gente ha cogido un mapa, ha mirado por qué calles voy a pasar y se ha pasado por todas las calles. Y eso ha empezado a aparecer en bastantes ciudades. Con lo que nuestra impresión es que funciona. Realmente, dejar a la gente hacerlo, funciona y se va a conseguir mapear bastantes cosas. Y este es el principio, como os decía. Si tú vas con un coche y decide una empresa dónde tomar las fotos por su criterio, pues se van a cubrir bastantes cosas. Por ejemplo, en España, el sitio de Google, por ejemplo, cubre bastante, por no decir casi todo. Toda carretera donde puede pasar un coche ha pasado el coche de Google. Aunque a lo mejor ha pasado hace cuatro años, pero ha pasado. Pero eso no es así en todo el mundo. Esto, por ejemplo, también es en Suecia. Es la ciudad del fundador de Mapillari, donde el coche no había pasado. Estaba esperando que pasase. Y al final decidió montarlo él. Y está arriba es lo que ha anoteado él de la misma ciudad. Entonces, a la larga, nuestra apuesta es que dejar que la gente suba fotos va a ganar. Y vamos a conseguir tener más contenido y más fresco. Porque cuando veas que algo ha cambiado, irás y tomarás más fotos. Cosa que si hubiese algún organismo central distribuyendo cámaras, no podríamos conseguir. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos con las fotos? Porque de momento las cogemos, las ponemos en un mapa. Hay un mínimo de procesamiento de imagen que tenemos que hacer solo para poder empezar. Que es, bueno, no sirven las fotos, pero el concepto está ahí. Que es que las matrículas de los coches las detectamos y las difuminamos. Las caras de la gente las detectamos y las difuminamos. Esto puede fallar y los usuarios que suben las fotos pueden ir foto por foto y marcar si creen que algo más tiene que ser borrado. O si ven que se ha borrado algo que no hacía falta de borrar. También es un proceso laborioso, pero se ve usuarios haciéndolo. Y entre la parte automática y la de los usuarios vamos borrando toda la información, digamos, sensible. Aparte de eso, hemos intentado también a detectar señales de tráfico de manera automática. Lo haré más de esto luego. Y lo que también intentamos hacer es pegar las fotos entre ellas. Entender que dos fotos distintas, a lo mejor de días distintos, están mirando la misma cosa. Esto nos permite ofrecer mejor movimiento entre las fotos y también nos permite colocar las cosas mejor en 3D en un mapa. Eso es lo que está abajo. Y nos permite también pegar las fotos en caso de que las fotos formen un panorama. Si entendemos que esta parte de imagen es la misma que esta, pues podemos ir contándolas para construir imágenes más grandes. Vale, solo paso por encima a la detección de señales de tráfico. Como tenemos muchas fotos y muchas fotos son de carretera, empezamos a ver si podíamos detectar las señales de tráfico automáticamente. Cosa que ayudaría a gente, por ejemplo, que colabora en OpenStreetMaps a material mejor. Lo que veis aquí no son señales, sino son imágenes que continúen una señal. Por eso normalmente salen bastantes señales repetidas. Bueno, esta es la parte automática y solo lanzar la parte automática ahora hace unos meses, los usuarios nos pidieron que querían ellos también añadir a señales de tráfico que los algoritmos no reconocían o querían también decir que el algoritmo se había equivocado. Como no sabíamos cómo proceder eso, cuando ves una foto puedes corregirla, pero también hay una parte donde puedes ir y pedir que te salgan fotos aleatorias e ir diciendo si las señales de tráfico están bien. Le llamamos juego, hay gente que realmente juega y se ponen a marcar las señales de tráfico. Hasta ahora han marcado 125.000 imágenes donde han sido validadas por usuarios. Esto no es escalable a todas las imágenes de maquillari, pero sí que nos sirve para tener una base de aprendizaje mejor, donde ya tenemos ejemplos de señales de tráfico y podemos detectarlas mejor más adelante. Un detalle técnico es que para enseñar las señales de tráfico no encontrábamos el juego de iconos que funcionase bien, y el diseñador se curró una fuente que va bien. Si necesitáis poner señales de tráfico en webs, esta es una muy buena solución. Por eso hay que poner caracteres en una serie. Bueno, lo explican hasta ahí. Si necesitáis señales de tráfico, recomiendo enviar tráfico yo. ¿Y qué más? Bueno, solo mencionar quién usa maquillari y para qué. El usuario más bestia siempre ha sido el editor de OpenStreetMaps. Gente motivada para mapear con detalle en OpenStreetMaps les tienen dos motivaciones para usar mapellari. Una es que quieren tener las fotos, quieren también tener un Street View basado en OpenStreetMaps. Y la otra es que quieren usar las fotos para mapear. De hecho, la mayoría ya usaban fotos, pero lo hacían bastante manualmente. Iban, tomaban fotos de lo que les interesaba, y luego cuando estaban en su casa, mirando las fotos y el mapa, iban mejorando el mapa de OpenStreetMaps. Ahora tienen una manera más sistemática, que es que van tomando las fotos con mapillari, y cuando vuelven a la casa las fotos ya están en el mapa, y esto facilita el proceso. Y ganan porque tienen las fotos en mapillari, y ganan porque el proceso de editar también es un software. Luego, bueno, hay maneras fáciles de exportar las fotos a Wikipedia. Y otros cursos serían... Sí, gente en misiones humanitarias también está usando bastante mapillari para mapear. Lo mismo que OpenStreetMaps, solo que en sitios donde realmente no hay mapas, y de la foto satélite no se deduce nada de lo que hay ahí. Pues están llevando cámaras y subiendo las fotos a mapillari para poder decir desde dónde están, cómo es el sitio, a la gente que va ahí. Bueno, voy a enseñar un poco la integración con OpenStreetMaps. Y poco más. En OpenStreetMaps empezamos integrando en el editor web, en el editor ID. Y lo que permite es que cuando estás en el editor ID, puedes añadir la capa mapillari, o la capa señales de tráfico, y pues mientras estés ir dando, ver las fotos de la calle que tomaste, o que tomó alguien o la otra persona, y los señales de tráfico que se han detectado. Tuvimos buen feedback con esto, pero mucha gente de OpenStreetMaps lo que te diría era que integrársemos eso en el editor JOSM. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo Jorge López de Asturias, creo? En un proyecto de Google Summer of Code. Jorge es un estudiante de informática, y su proyecto este verano es hacer la integración para que las fotos de mapillari aparezcan en el editor. Esto para comunidad de OpenStreetMaps, por lo que yo he visto, que soy nuevo en esto, les interesa muchísimo. Estamos recibiendo muy buen feedback, y lo está haciendo un chico que en un mes ha avanzado un montón. Estamos muy impresionados. Vale, como os decía también, otro curso así destacable son las misiones humanitarias. La Cruz Roja Internacional ha empezado ya a usar esto por defecto cuando van con patrullas. Han instalado esto de aquí, es una cámara de Garmin que lleva el GPS incorporado, y van con una batería, la cámara, y van tomando fotos sistemáticamente cuando se mueven, en este caso creo que era en Haití, pero cuando se mueven en misiones en África también. Y están, bueno, está también porque ves aparecer mapas y fotos, sobre todo, en sitios donde no tenías ni idea. de cómo eran, y a ellos les sirve para instruir a la gente antes de ir allí, de cómo es el sitio. Ahí está, es un ejemplo de foto que han subido en una pilla ahí. ¿Qué más? Bueno, para empresas tenemos la posibilidad de tener proyectos privados. Si hay algún ayuntamiento o empresa de construcción o de raíles, hay mil casos, donde ahora mismo la gente ya está tomando fotos para inspeccionar cosas. Mapillari ofrece proyectos privados, no pueden usar la mapillari para tomar las fotos, y la tienen en su mapa privado que no comparten con los otros, y lo pueden usar para gestionar fotos georeferenciales en general. ¿Qué más? Bueno, esto sería el estalo hasta ahora de Mapillari. Y voy a hablar un poco de lo que estoy trabajando muy brevemente, y de lo que esperamos que vaya a venir en breve. Que es que, como os he contado antes, a base de encontrar que una imagen encaja con otra, podemos llegar a entender lo que había en la imagen. Podemos entender que esta cámara se ha movido para adelante, porque había un edificio allí. Y con esto, a partir de mezclar la imagen de muchos usuarios, todas a la vez, conseguimos unas nubes de puntos, que no se ven muy bien aquí, pero este es el edificio que veíamos antes. Y esto es lo que se le llama Structure Promotion, es un algoritmo que siempre lo tengo, que es de lo que me encargo yo, y que estamos desarrollando el core en un software abierto. Si a alguien le interesa esta parte, pues hay un repositorio en GitHub donde puedes contribuir. El software lo que hace es coger fotos y sacar 3D a partir de muchas fotos. Con esto lo que conseguimos, a base de entender la posición de las cámaras en las fotos, lo que conseguimos de un lado es mejorar relativamente la posición del GPS de las fotos. Esto es el mapa. En rojo hay las trayectorias que el GPS daba y en verde hay las trayectorias que nosotros creemos que son reales a partir de haber creado lo que había en las fotos. Y lo que también nos permite esto es mejorar las transiciones entre las fotos. Esto es un ejemplo de cómo podemos ir navegando de una foto a otra una vez hemos entendido lo que había en las fotos en 3D. Entonces lo que veis aquí flotando esas pirámides son donde creemos que están las otras cámaras que tomaron fotos por esa zona y nos podemos ir moviendo de una a otra. La transición que hacemos mueve los píxeles como si estuviesen en 3D ahí y da una mejor sensación de movimiento cuando estén ahí. Seguimos sin poder girar la cabeza dentro de una foto pero sí podemos girar la cabeza y que nos enseñen otra foto. Y bueno, se ve bastante mejor que solo enseñando las fotos una por una. Y creo que con esto acabo, solo mencionar que para los interesados mañana hacemos una fotocaminata. El concepto es ir todos juntos y tomar fotos de una zona para entender cómo funciona y pasamos bien. Lo hacemos mañana a las 11 a la sala de ayuntamiento. Gracias. Bueno, ya lo veremos. La verdad, la verdad, la verdad. Pues ya está.